La edición del mediodía de América Noticias Esta mañana la policía detuvo a dos de los delincuentes involucrados en el asalto a la pizzería en Villa El Salvador Una balacera que dejó una joven grave Una buena noticia para la ciudad, el túnel Santa Rosa que une los distritos del Rimac y San Juan de Lurigancho Estaría listo a comienzos del próximo año La selección peruana no tuvo su mejor debut en la Copa América Pero la selección ya entrena para su encuentro este jueves ante Venezuela Tirza Lozano coronó a Gisela como la verdadera reina de la televisión Y aprovechó su visita al Grand Show para mandarle saludos a Loco Vargas